Compañeras y compañeros legisladores, como cada año, en unos momentos votaremos la leyenda que va a encabezar los documentos oficiales de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el año siguiente. Este símbolo, inscrito en el marco administrativo federal y local, ha servido de referente para plasmar el compromiso del Estado mexicano con su legado histórico, pero más aún, con su pasado y su trayectoria. En ese sentido, es que después de haber celebrado la valentía y el papel activo de las mujeres en nuestro país, reconociendo a Leona Vicario durante el 2020, transitamos a conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia de México y los sucesos que nos definen actualmente como una nación libre y soberana. La decisión de la Comisión de Gobernación y Población para declarar el 2021 como el año de la independencia y la grandeza de México es pertinente por recordar hechos fundamentales para nuestro desarrollo democrático, pero sobre todo, la cimentación política y social para construir la República Federal que conocemos. Recordemos que la consumación de la independencia es el origen, el fin de los conflictos de las luchas armadas y el inicio de un proceso de coincidencias y proyectos de nación, estos últimos fundamentados en la fe de las y los mexicanos, su libertad y la unión que ha prevalecido desde entonces. Estas tres garantías promovidas por el Pacto Nacionalista entre el Grupo de los Realistas y los Insurgentes, lo que persiguieron fue concretar la determinación de nuestro territorio y fortalecer a aquellos que buscaban la conciliación en un momento histórico complejo y de intervención extranjera. Cabe destacar que una vez consumados estos actos durante este periodo, México también adquirió gran parte de su identidad como país, declarando el verde, blanco y rojo como nuestros colores nacionales. En el contexto de todo lo anterior, es importante destacar el valor de estos sucesos en la actualidad, que además de significar un punto esencial para la construcción del país que hoy conocemos, su grandeza prevalece en el interés de toda su población para generar consensos y lograr nuestra libertad. En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos en lo expuesto en el dictamen sobre la recuperación de la memoria histórica, pero sobre todo en impulsar el encuentro de la diversidad para construir patria. Compañeras y compañeros, cada año tenemos la oportunidad de revisar y comprender la historia con justicia, pero también con un enfoque adaptado al momento en que vivimos. Hoy, como hace 200 años, la diversidad nos debe permitir crear una nueva trayectoria que fortalezca nuestras libertades y que sea vinculante con la nueva buena política representando el interés de todas y todos los mexicanos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Gracias por su atención. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.